¡Suscríbete al canal! 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 de esta situación y muy impredecible. Las cifras de violencia en Venezuela son impresionantes. El tema de Caracas, una de las ciudades más violentas del mundo. Ni siquiera se compara con lo que está pasando en Bagdad o en Kabul. Eso es aberrante. Pero ahora estamos viendo que salen los estudiantes. Esto es la oposición en Venezuela. La oposición que está saliendo a marchar y ya les disparan. Y aquí hay muertos. ¿Qué hacemos entonces? Pues Hassan, es que estamos en lo que parecía un caudillismo electoral que se está desnudando como una pobre dictadura populista en un país con muchos recursos y está desabastecido en los productos básicos. Yo creo que el tema de las libertades es una lucha que hay que dar todos los días. Y lo que está ocurriendo allá es que las están empezando a limitar y a cercenar. Y esa es la primera manifestación de un gobierno autoritario. El tema de NTN24 que saquen la señal es un canal que lo conozco desde adentro. Hace unos cubrimientos de fondo de lo que pasa en Venezuela. Y que lo saquen del aire en este momento que le digan, mire, es que usted no puede entrar en ningún cable operador. Tiene una audiencia gigante en Venezuela. Muy grande. La oposición en Venezuela ve el canal. Esto es represión. Claro. Es autoritarismo y deberíamos protestar todas las sociedades civiles de Latinoamérica y del mundo. No debemos pasar agachados cuando empiezan los gobiernos a no dejarse criticar, que es el primer derecho que tenemos los ciudadanos. ¿Qué dice usted, senador? Porque ya esto es directamente contra la prensa. Es que ya no solamente es contra los ciudadanos, sino los medios de comunicación desde afuera, porque los de adentro los cerraron, los de la oposición. Ahora estos son medios que desde afuera están tratando de mostrar lo que la oposición venezolana hace, cómo los tratan y también los cierran. Hay un proceso de aislamiento en el cual, digamos, el régimen venezolano va impidiendo la interacción con Venezuela. Y va aislando para que no salga noticia, para que no entre la noticia, el tema, por ejemplo, ahora de que las aerolíneas internacionales no están viajando porque no reciben los recursos para eso. Y una decisión económica absolutamente consciente por parte del gobierno. Entonces, está en un proceso de aislamiento, de impedir la interacción con el resto de la sociedad, con el resto del mundo, y tal. Y ese es el peor indicador de que algo muy terrible se viene y que no sabemos a dónde va a terminar. ¿Sabe una de las razones, Lázaro, por la cual era el interés tan grande de Venezuela retirarse de cualquier interacción o crítica de la OEA? Justamente por la Relatoría de Libertad de Expresión. Por las críticas que ha hecho, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está diciendo mire, esto es lo que está pasando en el país y por eso es que no queremos que la OEA ponga a ninguna de sus oficinas, en ninguno de sus campos, a supervisar qué es lo que está pasando en Venezuela. Y es más fácil crear organismos nuevos donde nadie se meta con Venezuela. ¿Eso a dónde nos apunta? Porque quiero empezar a redondear y tenemos otros temas, pero ¿a dónde nos apunta esto? Pero fíjate, Azán, volvemos al mismo tema. A mí me gusta comparar lo de Colombia con Venezuela porque estamos muy cercanos a actuar de lo mismo de una forma o de otra. Los extremos son dañinos. Y aquí nos están... Yo no estoy de acuerdo. Me parece bien, senador, que no esté de acuerdo, pero aquí vemos, por ejemplo, una censura al Canal Capital todos los días. ¿El Canal Capital está al aire? Sí, pero de los canales privados todos los días señalando incluso a su director porque piensa de una forma diferente y maneja el canal de una forma diferente a como lo manejan los privados poniéndolo en la mira de los que sabemos no aceptan las cosas y terminan cometiendo actos que atentan contra la Constitución y la ley. Es el comienzo lo que estamos viendo en Colombia, pero es lo mismo de Venezuela. Se lo ve igual, señor. Colombia siempre ha tenido una gran tradición de respeto de la libertad de los medios. Puede que los medios estén capturados por intereses, todo lo que ustedes quieran, pero aquí hay un gran respeto por eso y además yo no he visto, digamos, en el paro agrario un cubrimiento muy detallado, casi atrevido de lo que estaba pasando y nunca nadie ni del gobierno ni de ninguna parte intentó censurar las imágenes y lo que sucedía. Yo no creo que aquí haya nada ni siquiera comparable, es que allá han ido arrinconando los medios haciéndoles vender, cerrar, conservar, no renueven las licencias. No les dan el plata para traer el papel para los periódicos. Entonces, digamos, es que las cosas pueden ser, pueden tener similitudes, pero Colombia es muy distinto en ese sentido. Colombia está llena de muertos por imponer las ideas en este país y vemos cómo asesinaron a la UP más de 3.000 personas de la UP. Entonces, todo eso hace parte de lo mismo. Aquí lo que hacemos es tapar la realidad que estamos viviendo por unos intereses capitalistas. ¿Qué dice usted? Hombre, primero compararlo con el caso del Ecuador, con el caso de la Argentina, en donde hay serias limitaciones a la libertad de prensa. Allá hay una caracterización de los regímenes socialistas latinoamericanos que tiene que ser criticada y repudiada. En el caso ecuatoriano que usted menciona muy bien, hasta ley de comunicaciones sacaron, les pidieron, y claramente el presidente, si no le gustaba una publicación, presidente Correa, demanda al periodista y demanda al medio por 80, 90, 100 millones de dólares. Correcto, o sea que tenemos unos síntomas de abuso de los gobernantes frente a las libertades de prensa. En Colombia tenemos muchos problemas. Hasta hacer retratar los que hacen caricaturas. Tenemos una violencia política que no hemos logrado resolver y una falta de inclusión y digamos que un rechazo a ciertas posiciones, pero en Colombia tenemos en alguna medida una buena libertad de prensa. Ahora, el balance también al final y con esto redondeamos este tema, debe ser un llamado, imagino, de atención, a la comunidad internacional porque esto claramente desde la relatoría y desde la OEA se estarán vigilando qué es lo que está pasando, pero si estos canales, si esto sigue como va, serán más los canales, vendría, hasta no se ceden en el día de mañana, lo saquen de allá también. Y un rechazo a las decisiones del gobierno de Venezuela. Bueno, esas son las posiciones que queríamos debatir con ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa porque al regreso vamos a entrar a hablar de inmediato de la Alianza Verde. Ya regresamos. Si en aras de la paz toca ser el vicepresidente de este hombre, le jalamos. Pues mire, retos me ha puesto la vida. si yo hubiera ganado las elecciones, hoy en día estaría gobernando quién. ¿Adivinen quién? Bueno, una, dos y tres. ¡Vamos todos por la paz! Regresamos, 300 de gente, qué gusto darle la bienvenida a Paloma a Valencia. Paloma, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, senador, ¿qué pasa con la Alianza Verde? Ahí estábamos viendo a Antanas Bocos, uno de los fundadores del partido Verde, que ahora está fusionado y forma parte de la Alianza Verde. Primero dijo que quería, y su presidencia ahora dice que no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue malinterpretado? A ver, veamos una cosa. Primero que todo, Antanas está respaldando mi candidatura del Verde-Verde dentro de las opciones que se dan para la consulta del 9 de marzo para elegir candidato a la presidencia. Me respalda, me respalda irrestrictamente y está, digamos, y llevaría, y llegaría, como dice él, si fuera necesario por la paz, hacer mi fórmula para la vicepresidencia. Ahora bien, después de la... hacer ese pronunciamiento registra que efectivamente pues él tiene algunas objeciones sobre la gobernabilidad interna del Partido Verde, de la Alianza Verde. Eso escribió en el Twitter. Sí. Ahí lo estamos leyendo y lo estamos viendo los televidentes. Exacto. Y que además requiere la aprobación del Partido Verde o de la Alianza Verde en el momento de esa definición. Entonces, él dijo, bueno, yo, si es necesario y si se puede y si las circunstancias lo presentan... Pero solo usted. Yo diría hasta... Solo usted. Claro, claro. Porque estamos en la línea verde-verde que es la línea del no todo vale, de la vida sagrada, de todo lo que fue la ola verde. La ola verde fue un fenómeno nacional de una importancia gigantesca. Logró movilizar toda una opinión que existía en contra del sistema político imperante que básicamente era el gobierno de Álvaro Uribe y tuvo una recogida, logró cristalizar ese movimiento en lo que se ha demolado la ola verde que realmente fue una cosa absolutamente singular. Acá hay un tema interesante, Paloma, porque aquí hemos analizado todos los partidos incluido Álvaro Uribe Centro Democrático. Pero, ¿cómo ve usted lo que está pasando en la Alianza Verde? Porque en la Alianza Verde parece ser no hay unidad. Desde afuera lo que se percibe es que hay una gran fragmentación. ¿Usted cómo lo percibe? Pues todo menos Alianza. Yo creo que ahí lo que se ha visto es que las versiones iniciales que indicaban que había habido como un golpe de Estado dentro del Partido Verde pareciera que es cierto. Entre otras porque uno no entiende bien cómo sale un día Enrique Peñalosa hablando de que apoya la revocatoria de Petro el día siguiente que no ve uno a Antanas Mocuz tratando de entrar pero después advirtiendo que no ha entrado. Él no dijo que quería entrar. Pues no sé yo antes entendía que él era como la parte verde ahora esta alianza entre progresistas y verdes me parece difícil porque yo hay doctrinas políticas muy distintas y simplemente una unidad por un tema de un partido. Yo acabo de escuchar al concejal Antonio Sanguino quien es presidente copresidente del partido diciendo que Enrique Peñalosa tiene que respaldar el tema de Petro el alcalde Gustavo Petro y es una decisión interna del comité del partido y que no puede abstenerse de hacerlo. Ahora yo no sé si Enrique Peñalosa vaya a hacer eso ¿cómo viste lo que está pasando dentro de los verdes? Bueno yo creo que tenemos un problema sistemático en la política colombiana donde los buenos hombres no cambian las malas instituciones y donde tenemos básicamente propuestas individuales con etiquetas partidistas pero partidos muy débiles que dependen mucho de las personas de los liderazgos y con unas organizaciones muy endebles creo que la alianza verde es una muestra clarísima de esa debilidad de los partidos políticos de partidos que se arman para llegar al poder con mucha debilidad ideológica y donde a veces llegan personas de afuera y llegan personas que son trashumantes de unos partidos a otros con posiciones que no son muy claras Enrique Peñalosa no ha sido claro yo creo que ese ha sido su gran pecado siendo un gran administrador y con unas ideas muy claras de ciudad y de administración políticamente ha cometido muchos errores se aproximó a los liberales pero fue tibio con el uribismo después se fue para la casa verde porque ha demostrado ser un hombre de capacidad de ejecución que es muy importante en Colombia los gobiernos tienden a legislar y no a ejecutar él ha mostrado que tiene capacidad de ejecución y que tiene una buena imagen en ese campo pero políticamente ha cometido muchos errores Lázaro ¿cuál es su percepción? pues aquí lo único que se denota es un individualismo a nivel político cada uno piensa en uno y terminan haciendo ese tipo de alianzas que como lo decía Paloma ideológicamente ahí no hay nada es que no puede haber nada progresistas aquí hay tres perdóneme pero progresistas cuando Enrique Peñalosa dice que no va a apoyar a Gustavo Petro Petro es el jefe del progresismo digámoslo así entonces uno no entiende cómo por lograr unas curules hacen ese tipo de alianzas que ideológicamente no pueden identificarse porque cada uno está pensando gobernar de una manera diferente ese egoísmo político fue lo que se vio en el partido conservador en el partido liberal y en los demás partidos se conformaron fueron unas toldas de personas individuales pensando en llegar al Congreso pero no con unas ideologías claras de qué es lo que se tiene que hacer en el país yo lo que quiero decir es que el respecto de la convergencia ideológica hay mucho más de lo que se expone hubo un acuerdo entre compromisarios que se llevó una definición muy clara de los temas hubo dos por lo menos para mí hubo dos puntos que son diferentes pero que son de un cierto nivel de sofisticación política el primero es el tema de que muy a menudo la izquierda piensa en términos digamos tiene una posición estadocéntrica que es una visión de lo público solo es en lo estatal y es un tema digamos que es prácticamente de la izquierda de la extralinista eso nos separa usted digamos usted ha dicho pero estamos en una discusión interna y por ejemplo en la última dirección nacional o la penúltima tuvimos un debate muy interesante y un aprendizaje mutuo y ese aprendizaje está permitiendo que por ejemplo ellos reconozcan un poco la posición mía de que existe un elemento de lo público no estatal que es la sociedad civil y un modelo sociocéntrico de cambio e intervención que además es lo que hemos venido digamos que es lo moderno que es lo que digamos la literatura menciona a tercera hora de la democracia usted plantea su punto y eso justamente es valioso dentro de la alianza pero usted ha dicho yo no me puedo tragar el sapo de Enrique Peñalosa sin ganar a Peñalosa y Peñalosa va punteando Enrique Peñalosa prácticamente hizo un mico en el Congreso Nacional que fue a último momento en el último momento hizo pasar una resolución que prácticamente forzaba que él fuera candidato porque era el único que cumplía las condiciones en ese momento no habían otros posibles candidatos tal vez Navarro Wolf que después se retiró para salvar un poco la curva el numeral del partido y porque finalmente no cuajó su propuesta que era muy respetable de una unidad izquierda y en ese momento fue cuando yo claramente veía que estaba Navarro y estaba Peñalosa Peñalosa claramente representaba al uribismo las encuestas lo indican claramente el partido que más vota por Enrique Peñalosa en la última encuesta de dictos es el centro democrático Peñalosa 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 ¿Cómo? No, lo veo indefinido indefinido lo veo borroso pero había otro punto que era muy importante era el tema de sostenibilidad fiscal ese tema yo creo que es un tema de discusión muy grande porque la izquierda normalmente dice que le está abogando todo y respectivamente los recursos que existan y esa es una discusión muy fundamental porque el tema de sostenibilidad fiscal es lo único que lo forza a usted a tener que priorizar las intervenciones ahora ahora lo que usted va a encontrar en las campañas presidenciales es que cada candidato sale y promete y promete y promete cualquier cosa y respectivamente la vialidad fiscal de ese tema o a costa de otras cosas que nunca se hacen explícitas antes de que tengamos ese tema y también quiero preguntarles a ustedes si mañana gana Enrique Peñalosa esa ¿Cómo lo llamaríamos? esa primaria o esa elección interna para buscar el candidato presidencial ¿usted lo va a apoyar? si Enrique Peñalosa me pide a mí que le sostenga el megáforo no se lo sostengo no se lo sostiene no se lo sostengo yo ya lo he dicho varias veces es un sapo que no me he podido comer Paloma ¿pasó lo mismo en la convención uribista? ayer estaba aquí sentado Pacho Santos que luego se fue cuando ganó Oscar Iván Zuruaga ahora vuelve como un soldado fiel ¿esto que estamos viendo pasa solo en la Alianza Verde o pasa en los demás partidos? no, el caso de la convención uribista fue muy claro yo veo que la gente llegó muy dividida y simplemente se impuso el discurso Oscar Iván Zuruaga podemos analizar diferentes circunstancias que hayan podido incidir en el ánimo de los convencionistas como que el doctor Pacho Santos leyó todos sus discursos y el doctor Zuruaga hizo unas intervenciones muy emotivas y muy poderosas la gente votó libremente ahora yo yo sindicaciones de corrupción de la convención no acepto fue una convención absolutamente limpia absolutamente transparente la gente estuvo contenta esforzándose por votar y aquí yo sí creo que el uribismo sí es muy unido en términos de lo que pensamos yo creo que no tenemos que tener unas discusiones sobre si queremos respetar o no el límite fiscal de la economía porque es muy claro para todos que todos estamos así y todos estamos de acuerdo todos estamos de acuerdo desde el doctor Pacho Santos el doctor José Obdulio la doctora María del Rosario el doctor Oscar Iván todos nos movemos dentro de un circuito de ideas muy parecidas aquí estamos viendo dos casos los conservadores ni se diga los conservadores también ahora de todos estos se le parecen o son o los de distintos yo creo que seguimos en lo mismo ellos están pensando en individualismos y por eso el país está como está va ganando el voto en blanco ¿no? va ganando el voto en blanco la encuesta y eso va a ser eso va a marcar en este momento el camino y el rumbo del país el voto en blanco se va a imponer el caso de de la alianza verde mucha gente de esa que llamamos decente llegó a la a la a la ola verde ¿por qué? porque no había liderazgo ni dentro del partido conservador ni dentro del partido liberal ni Uribe representaba a la gente que quería otra cosa y todos buscamos con anhelo que se levante una bandera para poder hacer política en el país pero aquí no la podemos hacer porque todos esos partidos han quedado manejados y manipulados por unos personajes que solo piensan en ellos y el resto les importa un carajo aquí no hay políticas de Estado no estamos viendo políticas de Estado a nivel de campañas por ejemplo no pero todavía estamos comenzando yo tengo la propuesta de reforma al sistema electoral que a usted le parece banal pues no creo que lo sea es una propuesta muy profunda y nuestro candidato tiene unas propuestas sobre educación muy ambiciosas que van a significar la transformación de todas las regiones colombianas aquí el ejemplo que nos ha dado la historia de todos estos partidos es que vamos por mal camino y la gente del pueblo la gente común y corriente y normal hoy hacíamos la pregunta del voto en blanco y es increíble la cantidad de gente que está participando por el voto en blanco porque no se sienten representados ni por la ola verde ni por el uribismo ni por el conservatismo ni por el liberalismo pero Pablo Richard yo se lo pregunto desde afuera mire uno escucha pero no le digo porque el 61% quiere votar por Uribe lo que pasa es que las trampas del Consejo Nacional Electoral escondieron al presidente Uribe no yo eso de trampas pues ni hablemos de eso porque entramos en una discusión que no vale ni la pena hacer no pero aquí estamos para debatir más trampas que las que vimos en los ocho años de Uribe perdónenme como cuáles no como cuáles no yo sé que yo estoy en la comisión sexta y el tema de las todo el tema de contratación de las vías y todo lo demás fue realmente escandaloso un proyecto que una serie de concesiones que iban a costar 13 billones llevan en 25 y todavía no han terminado y eso esa bolsa esa nube que lograron crear alrededor de que Uribe todo era perfecto y tal se desbarató rápidamente y todo el mundo lo reconoce hoy en día que digamos el acabar las superintendencias el digamos el de digamos el de fue una situación donde el neoliberalismo hablaba de regulación y que Estados llegaran hasta donde podían y lo que hizo el gobierno de Uribe acabar con la regulación acabó con la regulación yo tengo una visión distinta senador con todo respeto lo que hizo el gobierno de Uribe fue mostrar que el Estado si podía hacer algo Colombia venía de unos Estados totalmente incapaces donde nunca se ejecutaba nada donde los colombianos habían tenido un estatus distinto según si vivían en Bogotá y en las regiones colombianas y lo que hizo el gobierno de Uribe fue devolver la legitimidad al aparato estatal porque se mostró efectividad se mostró que había tensión sobre la provincia se le abrió el diálogo a las regiones colombianas los alcaldes volvieron a cobrar importancia los gobernadores la gente se sintió incluida el gobierno de Uribe lo que es es una gran revolución en la manera como se hace política en Colombia mire Juan Manuel esto que estamos viendo esto pasa en todos los partidos Pacho Santos llegó por ejemplo diciendo que le gustaba Marta Lucía en la convención conservadora unos están con el presidente Santos otros eligieron a Marta Lucía Ramírez si uno ve el tema clave por ejemplo de lo que está significando los verdes aquí está el senador Sudarsky pero dice yo con Peñalosa es un sapo que no me puedo tragar entonces porque es uribista porque si no fuera uribista yo diría que no es uribista mira él acabó con la ola verde cuando aceptó que por un twitter Uribe lo llamó y le dijo venga para acá y llegó y ahí se acabó el partido verde sostuvo el megáfono y todos los colombianos que habían buscado una alternativa dijeron pero este señor y por ese acto de torpeza política acabó con una alcaldía que ya estaba elegido tenía el 33% de preferencia de la elección pasada cuando Gustavo Petro por una pura torpeza política tengo que ir a la pausa y le doy la palabra yo le digo que los que no votamos por Peñalosa fuimos los uribistas vamos a la pausa en todas las regiones cable noticias es Colombia y la pausa y la pausa Regresamos con 360 grados. Regresamos con 360 grados. A un sistema distinto. El presidencialismo es parte de la mala política que nosotros tenemos. Ojalá tuviéramos un régimen parlamentario. Regimen parlamentario. Hola, ya. Aquí deberíamos acabar con esos ismos. Porque los individualismos es los que nos están matando. Aquí hay que pensar en políticas de Estado pensando en la gente y no en cada una de las personas. Pero todos los que están, o la gran mayoría de los que están manejando la política del país en este momento, están pensando en ellos y en nadie más. Los expresidentes no quieren jamás salir de ese manejo del poder. Y vemos a todos los expresidentes pontificando sobre todos los temas. Tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Entonces, después de que salen es que vienen a sentar cátedra de cómo hay que hacerlo y cómo es que hay que arreglar el país. Yo creo que eso hay que acabarlo. Mira, aquí viene una gran generación de gente muy joven que viene empujando y está cansado de ver lo mismo en todos los partidos en este momento del país. Por eso hablaba de la Alianza Verde. Fue una ilusión que se llegó en ese momento de orfandad de líderes políticos. Los líderes políticos que propusieron cosas grandes en este país y los asesinaron. Los ve igual. Usted era la Alianza Verde y al corrupción usted era la Alianza Verde. Aquí no hay ideología. Aquí todo el mundo tira espasulado para ver qué pedacito del poder se reparten y lo manejan. Sí. Yo siempre que llegamos a esta discusión, creo que en este programa lo hemos hecho como unas 15 veces. Al final lo que uno dice es que hay que reformar el sistema electoral porque todo ese comportamiento es producto de un sistema electoral absolutamente absurdo que lo que hace es destruir la confianza entre todos los actores y participantes. Pero ¿cómo es la reforma? Claro, esa reforma en buena medida el propósito de mi campaña es hacerla conocer, que los colombianos sepan que el problema no es de personas ni de personalidades, sino que es un problema sistémico que determina un comportamiento. Y sobre el tema si es parlamentario o presidencial, no es necesariamente el problema. El problema lo tiene usted, la diferencia entre Estados Unidos e Inglaterra, uno es presidencial, otro es parlamentario. Y el tema fundamental que diferencia de estos regímenes de los nuestros es que los ciudadanos saben quién es su representante y a quién pueden llamar a cuentas. Es así de sencillo. Un sistema representativo donde uno lo sabe quién es su representante y no lo puede llamar a cuentas es un sistema absurdo. No, yo lo que veo es que aquí hay evidentemente una crisis en los partidos, pero yo con todo respeto, doctor Lázaro, sí diría que no. Claro que hay líderes. El doctor Ulises es un líder que a usted no le guste, es distinto, pero evidentemente el ejerce un liderazgo muy importante en este país y representa para muchos de los colombianos una alternativa política muy importante porque sobre todo en las regiones y en muchos sectores de Bogotá, especialmente en los estratos 1 y 2, el doctor Uribe representa un sentimiento de los colombianos. Unas ganas de ser distintos, el partido del Centro Democrático es un partido con listas de gente nueva, con listas de gente que no ha estado en la política, con gente de listas de personas con ideas, con propuestas, que quieren trabajar por Colombia y que no estamos haciendo politiquería. Pero perdóname, si tú ves la lista del Centro Democrático al Senado, no es que sean nuevos, es la misma clase política de toda la vida, incluyéndote a ti, tú vienes de una familia tradicional política y ahí estás. Sí, mi familia se retiró hace más de 25 años, mi papá. Ahora, que usted quiera satanizar a mi familia, porque entonces yo tengo un defecto que es que tuve papás importantes. Ese problema sí no me parece un problema. Francamente le digo. Mira, veo a la niña Guerra, y ahí tiene al tío de gobernador de Sucre, tiene al hermano de senador, José Lito Guerra de las Piedras y le dictaron su credencial. Ellos no son ellos. Pero está en la lista. No, ellos no son ellos. Ella no representa... Es que aquí la cosa de que si alguien tiene un pariente, entonces tiene que responder por el pariente, es bien complicado. Porque eso solo se libra el que no tenga parientes. No, es que tú estás diciendo que la lista de Uribe es puramente nueva. Es nueva, sí, señor. María Rosales no ha hecho política, no ha hecho política, no ha estado en eso. El caso del Partido Centro Democrático es la clásica definición de un partido caudillista. Eso tiene nombre y dueño. Como era la Alianza Verde que era la Alianza de Mocos. De Mocos era de como de tres o cuatro. De tres caudillos que lo que pasa es que no lograron ser tan grandes como líderes. Los problemas nuestros internos son un problema de muchos líderes. Tal vez demasiados líderes, pero son muchos líderes. Pero cuando ustedes, si no le ponen la foto en el tarjetón, ustedes montan en córera... Doctor Senador, yo le recuerdo que usted se eligió con un partido que se llamaba Visionarios con Mocos, que salió en el tarjetón. Sí, Visionarios con Mocos. Ajá, bueno, eso es un cordillo distinto, sin más chiquito. No, 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 pero digamos el tema central es que el hecho mismo de que yo esté ahora de candidato de un partido, cuando él era así y había sido el candidato de la presidencia, ya hay un tema de relevo. De cambio, claro. Y Oscar Iván es el mismo Uribe. Oscar Iván es el mismo representante. Pues eso diría usted que usted es el que representa a Mocos, doctor Zodarsky. No, no, digamos, no hay una diferencia. Mocos ha tenido un estilo de manejo muy diferente. Los procesos de planeación participante que se hicieron en Bogotá eran muy diferentes, eran realmente participativos. No tenía usted un proceso en el cual en los encuentros, ¿cómo se llamaban? Consejos comunales. Consejos comunales se definían qué se hacía, se daban instrucciones. Y eso permitió que el resto de la sociedad no participara sino ir a adquirir esos consejos comunales. Esas son las posiciones. Aquí nos podríamos quedar mucho más tiempo hablando de este tema, pero Manuel... Pero no, no, yo el tema del doctor Uribe, yo respeto al doctor Uribe como persona, pero haciendo el estudio de los ocho años de gobierno del doctor Uribe, todavía no conocemos todo el daño que le hizo al país esos ocho años. Estamos viendo apenas lo mínimo, pero espérese más adelante. Y hay otros que vemos que el país en cambio lo transformó para bien. Ahí están las posiciones, de eso se trata el debate. Manuel Bechari, vamos a hablar de otro caso, el caso de Andrés Felipe Arias. Pero para eso vamos a hacer contacto, porque el tema de fondo es lo que está pasando. Usted sabe que la Procuraduría sancionó, inhabilitó a Andrés Felipe Arias a varios años. Pero en este caso, en el proceso penal, no administrativo, sino en el penal, la Procuraduría está pidiendo la absolución. Pues qué mejor que contactar al Procurador Delegado, ante la Corte Suprema de Justicia, Jairo Salgado, para que nos explique y por qué la Procuraduría está tomando esta decisión, si había tomado una decisión anterior en el tema de seminario. Señor Procurador, gracias por acompañarnos, es un verdadero placer. ¿Cómo estás, José? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo estás? Adelante, adelante, Procurador. ¿Cuál es la decisión? Ustedes, la Procuraduría inhabilitó, sancionó a Andrés Felipe Arias en el tema de agro-invierzo seguro y ahora en el proceso penal está pidiendo la absolución. Explíquenos esa decisión de la Procuraduría. Sí, es obvio ese cuestionamiento que frecuentemente se viene haciendo desde la intervención y enhorabuena para poder hacer las diferencias. Y la gente no entendería por qué por los mismos hechos se pueda destituir a una persona y por esos mismos hechos de la misma Procuraduría en un proceso penal solicita la absolución. Pues, la verdad es que el derecho disciplinario y el derecho penal son distintos. Una cosa es el disciplinario, otra cosa es el penal dentro de un género que es el derecho sancionatorio y público. Por ejemplo, el primer instrumento que tiene el Estado para determinar si una conducta puede ser o no es probable esa es la primera razón, es el derecho disciplinario. Entonces, allí lo que se valora es si la persona, el señor público, infringió un deber funcional y se afectó la función pública y los fines del Estado. Mientras que el derecho penal, que es la última razón, ya no es la primera, lo que se protege son los bienes jurídicos. En este caso, se imputaron dos delitos que son el de peculado y el de contrato sin requisitos legales serían de la administración pública. Entonces, lo que hay que verificar y donde está lo importante del asunto es la valoración inicial y tenemos que hacernos la idea que los fiscales, los procuradores, los jueces, en fin, analicemos que no todo problema o controversia de carácter es contra el cual cae en la escena del derecho penal. Y eso, lamentablemente, está haciendo carrera en este país. Claro. No, las cosas son disciplinarias, por lo que te diré, la primera razón, las faltas son distintas a los delitos, no nos protege a la función pública, a los intereses del Estado, cuando hay una infracción al deber sustancial, que es lo que se denomina ilicitud sustancial, mientras que lo otro es el bien jurídico. Bueno, permítame, señor procurador, porque quiero también poder debatir esto con sus invitados en la mesa y volver con usted inmediatamente. Usted es constitucionalista. Esto es... Gracias. No me saquen la luz. ¿Esto es normal? A ver, a mí me parece muy importante lo que dice el procurador delegado en el sentido de distinguir entre el proceso disciplinario donde se sancionó al ex ministro Arias del ámbito penal donde está pidiendo absolución. Yo no conozco en detalle el procedimiento, pero me parece que la justicia se ha ensañado con el ex ministro Arias y en parte por una politización de la justicia, donde acá buena parte de los debates terminan en los estados judiciales y hay presiones políticas para neutralizar a los enemigos del debate político. Yo creo que eso es totalmente repudiable. Pienso que la sanción disciplinaria pudo ser proporcionada, pudo haber irregularidades de ese tipo y por eso se le sancionó, pero no creo que el ex ministro sea un delincuente y pienso que en ese punto hay una exageración y espero que el juez sea el fiel de la balanza en este debate. ¿Ahí juega el tema del dolo? Claro, juega mucho, porque están hablando de celebración indebida de contrato, del vinculado, o sea, que se hiciera el delito a sabiendas con el ánimo de obtener un provecho ilícito. ¿Eso en el tema penal es mucho más importante que la sanción administrativa? Claro, es que el tema penal es la última razón de sanción del Estado donde se sanciona de la manera más estricta las conductas más graves, o sea, con pérdida de la libertad, la maldad de la persona que a sabiendas infringe la ley para obtener provecho. ¿Qué dice usted? Porque eso es muy polémico. La Fiscalía está pidiendo es condena y la Fiscalía está con todo. Ahora, parece ser que testimonios y lo demás, eso como que no están. Lo que tienen es mucha narrativa. Bueno, cada vez que habla la Procuraduría yo quedo en silencio, porque definitivamente se nos politizó la Procuraduría. ¿Pero quedó en silencio con lo de Kiko Gómez también? No, porque fíjese que lo de Kiko Gómez es diferente, usted no puede comparar a Arias con Kiko Gómez. No, yo no estoy comparando, estoy diciendo que la decisión de la Procuraduría... Yo comparo, ¿sí? Kiko Gómez tiene todos los procesos penales por ser un criminal y un bandido, según dicen esas investigaciones. Esa es una buena destitución. Lógico. ¿Y la de Arias? Sí, la de Arias no, porque en el sentido de que Arias cometió muchos errores. Arias se desbordó creyendo que era Uribe, ¿sí? Y lo llevó a aspirar a la presidencia siendo ministro de Agricultura y lo llevó a cometer todo este tipo de errores, como agroingreso seguro, en donde los dineros públicos del Ministerio del Interior se los dieron a los poderosos... Pero lo que se está diciendo, usted dice errores, eso no es dolo. Pero fíjate que lo de Kiko Gómez es diferente, porque ahí hay asesinatos, hay narcotráfico, hay de todo lo que tú quieras. Es solamente hacer una investigación en La Guajira y se pone uno a llorar del criminal que es Kiko Gómez. Y eso lo ha declarado Claudia López, con pruebas y el coronel y otros. Son varios periodistas. Eso es diferente a Arias. Que el tema de Arias tiene un manejo político también, porque acuérdense que decía que era Uribito. Y todos lo conocíamos como Uribito, como el heredero de Uribe. Y el pelado se desbordó. Y se desbordó tanto que está en esos procesos. Vamos a ir a la pausa. Ya quiero también conocer la opinión de Paloma Valencia y el senador Josué. Es que vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 y estamos hablando, por supuesto, de la decisión de la Procuraduría de pedir la absolución en el caso de Andrés Felipe Arias en la Corte Suprema de Justicia Paloma. ¿Cuál es su opinión? Evidentemente, el doctor Andrés Felipe es inocente. Quiero decir varias cosas. La primera. El doctor Andrés Felipe lo acusan de haber hecho un peculado en favor de terceros. El tercero es el IICA, es decir, la OEA. Como quien dice que el doctor Andrés Felipe robó la plata para que se la robara la OEA. Cuando los beneficiarios son 26 mil familias, todas entre pequeñas y grandes, el 99% de los recursos se fueron para medianos y pequeños. Solamente el 1% estaba destinado a productores grandes. De esos 29 mil beneficiarios, solamente 8 familias, 8 familias, Hassan, hicieron fraude, que partieron los 8 predios en 33, que fueron denunciados por el ministerio, que fueron perseguidos y que los terminaron absolviendo y dándoles detenciones que no valían la pena cuando debieron haber tenido sanciones ejemplarizantes. Lo segundo. El tema de la politización en contra del exministro es evidente. Es que a él le tocó una fiscal que hoy en día es candidata de un partido para ser congresista de Colombia. Yo creo que ahí estamos viendo lo que está pasando. Y es que las posiciones de la justicia se están tomando para apalancar carreras políticas, como en el caso de Vivian Morales, que en su discurso de despedida del cargo hizo un discurso en contra de Andrés Felipe Arias. Dijo, le cumplió al país. Sí, Andrés Felipe Arias, o sea, eso era. Y para salir a lanzarse a la política, ¿no? Ahí yo creo que los televidentes entenderán. Y lo tercero que quisiera decir es que yo creo que se estaba criminalizando una política que, entre otras, es desfigurada, porque dicen que es que el progreso de agroingreso seguro solo le entregó a los grandes propietarios. Eso no es cierto. 26 mil propietarios, entre medianos y pequeños, recibieron el subsidio y solo el 1% eran grandes. Pero supongo usted, Hassan, que todos hubieran sido grandes. Eso no es un delito. Eso es una política pública. La tuvo el presidente Reagan en los Estados Unidos cuando le rebajaban los impuestos a quienes tuvieran más de un millón de dólares. No, los republicanos lo vienen pidiendo todo el tiempo justamente el enfrentamiento con los demócratas. Es ese que le quieran beneficio a los demás. Pero decir que es que eso es criminal, como lo dijo hoy el representante del ministerio en la audiencia, yo creo que muestra que el tema no es un tema jurídico, no es un tema penal. Es un tema de una persecución política. Senado. Mira, aquí estamos discutiendo si Andrés Felipe hizo dolo o no hizo dolo y si fue un tema penal. Y el tema fundamental es que ninguno de nosotros tiene acceso al, ¿cómo se llama? El expediente. El expediente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar la decisión de la magistrada González, que va a tomar y que está revisando las pruebas y se va a pronunciar sobre eso. Tal vez lo absurdo en cierta medida es que tengamos que hacer el debate, que hemos llegado a este punto donde a punta de debate queremos definir quién tiene la razón o no. Yo creo que en este caso uno podría mirar los argumentos de cada cual. Yo me inclinaría mucho a pensar que sí hubo dolo, pero digamos es una opinión... Eso es decir, la Corte Suprema. Exacto. Es una opinión como lanzada, digamos, no de manera sustanciada porque finalmente la sustanciación del tema está en manos de la Fiscalía, de la Procuraduría, del delegado del Ministerio de Agricultura. Y espero que la magistrada tome la decisión en justicia y aclaremos este tema y dejemos de echarnos... Ya le voy a dar la palabra a Lázaro, porque quiero volver también con el señor Procurador Salgado. Señor Procurador, en este caso, en esta etapa, ¿qué paso sigue para la Procuraduría en el proceso? Después de que usted ya pide la absolución. Bueno, primero que yo quiero aclarar es que mi opinión es que es netamente jurídica como ustedes podrán comprender, ¿no? Ya intervinen y son públicos mis argumentos. Lo que sigue en esta etapa es las intervenciones de la defensa, posteriormente se dirá el sentido del fallo y luego ya las motivaciones del mismo. Es decir, como lo dijo claramente de manera muy jurídica, mi antecedor, allá se determinará si hubo dolo, si no hubo dolo, si el tema era más de trascendente disciplinaria que penal, en fin, allá la salva penal en su mayoría. Bueno, señor magistrado Salgado, gracias por habernos acompañado y por supuesto por darnos la posición desde la Procuraduría. ¿Se sabe que es interesante, Lázaro? Bueno, y lo decía el senador Sudarsky, no, el tema del debate. Cuando estuvo en la cárcel Andrés Felipe Arias, fueron dos años, el debate se dio por todos lados. Y el debate acabó con la carrera, por lo menos, pública y a nivel de medios de Andrés Felipe Arias, porque su nombre y lo demás terminó en la picota pública, pero ahora hay que esperar la decisión de la Corte Suprema. Este gobierno ha prorrogado el AIS, simplemente le cambió el nombre, pero el programa sigue funcionando. ¿Cómo ve usted ese antecedente? Es que el programa como tal no es malo. Si es un programa bueno, sino que se desbordó pensando en otras cosas, que fue lo que llevó a Andrés Felipe Arias a cometer una serie de errores. Aquí lo que molesta es otra cosa, si nosotros hacemos una comparación entre lo que está pasando con Petro y Andrés Felipe Arias, hoy el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de Gustavo Petro diciendo que no cometió ningún ilícito, en ese sentido de la contratación de basuras, pero el Procurador lo condenó. Pero por eso estamos enviando el tema. Lo condenó incluso con una inhabilidad que no tiene razón de ser. Mucha de la gente que hoy estamos apoyando a Petro no es por Petro, es contra la decisión de la Procuraduría. Totalmente de acuerdo. Porque así como Arias puede de pronto la Procuraduría estar fallando políticamente, también fallaron en contra de Petro. ¿Es decir que el día de la revocatoria cuando usted vaya a votar, usted va a votar por el tema de cómo está Bogotá o usted va a votar a favor o en contra del Procurador? No, es que eso se junta. Lógicamente queremos pensar en una mejor Bogotá, pero el tema ahora no es ese. El tema es que va a haber una revocatoria sí o no contra Petro. Y yo voy a votar no. O sea, no tienen por qué sacar a Petro. Pero por apoyo a Petro o por ir en contra del Procurador? Manejalo como quieras. No, pues se lo pregunto. Por apoyo a Petro, por ir en contra del Procurador, por un fallo injusto, el Procurador un fallo político. Sí, entonces voto por ahí. Y por el bienestar de Bogotá, porque es que a Petro no lo han dejado gobernar. Petro recibió una herencia desastrosa del gobierno de Moreno y está corrigiendo sus revoluciones. En el caso de Felipe Arias, me parece que la justicia se ha ensañado con él, que hay un elemento de politización, que hay que hacer la diferenciación entre lo disciplinario y lo penal. Y desde mi punto de vista, no creo que sea un delincuente. No creo que sea un delincuente. ¿Sus conclusiones, senador? Terminamos este debate. Mi conclusión es que espero que los jueces se pronuncien, como debe ser en un caso de estos, y hacer curaciones por fuera del proceso jurídico me parece atrevido. Yo creo que han pasado tres años de proceso donde la fiscalía no ha podido demostrar con ningún testimonio, porque no existe ni siquiera uno, donde demuestren que el ministro actuó delosamente. Creo que aquí se ve evidentemente la persecución a la que se le suma que la fiscal que lo estaba acusando ahora es candidata al Partido Liberal. Estas son las posiciones. Paloma Valencia, un verdadero placer. Senador John Suasi, gracias por aceptar la invitación. Juan Manuel Charri, como siempre, y la salud. Tiene que alargar el programa, porque queda uno con la mitad de las cosas para hablar. ¿Y qué hablamos de mañana entonces? A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora, 8 p.m., para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.